Una vez me prometió Que siempre me iba a amar Como iba a imaginar que conmigo jugaba Otro de su colección Fui solo su diversión Mi cariño se robó Destrozándome el alma Pues ella fue muy mala Mala fue con mi amor Me quiero dedicar De hoy en adelante a olvidarla Perdóname ya ves Que no pude jamás dejar de amarla Las gracias yo te doy Porque me has demostrado Que me amas Yo traigo amarguras en el alma A una amiga mía no te puedo amar Te quiero dedicar De hoy en adelante a olvidarla Perdóname ya ves Que no pude jamás dejar de amarla Las gracias yo te doy Porque me has demostrado que me amas Yo traigo amarguras en el alma A una amiga mía no te puedo amar Yo traigo amarguras en el alma A una amiga mía no te puedo amar Amarguras en el alma 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 Amarguras en el alma